Buenos días gente, soy Helen, obviamente, y pues este es el cuarto día creo, sí, creo, no sé, creo que es el cuarto día, o cinco, no me acuerdo, perdón, no me maten. Bueno, ahora vamos a ir otra vez a Lawrence, como lo hicimos en el vlog pasado, pero esta vez voy a comprar cositas, voy a llevar mi cámara profesional, voy a tomar fotos, ya que la verdad está súper bonito ahí. Y pues creo que de ahí, solamente vamos a ir ahí otra vez, y no sé después qué vayamos a hacer, o sea, vamos a ir a un restaurante que está ahí, que es comida griega, y pues vamos a ver qué tal. Sit. Sit. No, no, no. No, 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 no. Si podemos apreciar, estamos en el mismo lugar de ayer, pero todo está en descuento. Sí, todas las tiendas, la mayoría. Say hi baby. Hi. Aquí vamos a comer, después, una horita, chipotle. I love chipotle. Chipotle. I love chipotle. Pootle es mi mamá. Lo voy a comprar este a mi mamá, que, porque ella colecciona cositas para el refrigerador, así que, pero cuesta, esta cosa cuesta 6 dólares. Está muy cara. Yeah. 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 You're hanging around and you'll have to travel. Have to travel. Yeah. Yes. Pretty Mercury. ¡Suscríbete! 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 Well, we're shopping on the streets of Lawrence, particularly, Mass. And we're going to go into a Greek restaurant called Mad Greek. It's probably the best Euros around. Yeah. So when we go to the city, we'll go to the West Bottoms first. Yes. And then we'll... Because... Gracias por ver el video. Interesante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.